Estamos ingresando al curso cuarto de secundaria. Jóvenes estudiantes, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Lamentablemente, ellos son testigos. Estonia Educativa se encuentra inundándose. Podemos ver de que ellos han improvisado con un pequeño paraguas. Y aquí está llenándose de agua. No entendemos, el techo al parecer ha colapsado. Al parecer. Pero, esto está una pena. ¿Algo que decir, jóvenes estudiantes, sobre esto que está ocurriendo? Tenemos. Buenas tardes.